Persona, yo te pone una trampa Primero se deja querer, te le va hasta el cielo Y luego te deja caer, nega una huella Donde quiera que pase, a veces buena, a veces mala Pregúntame, le dice la rompecorazón Falsas ilusiones, no esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Le dice la rompecorazón Falsas ilusiones, no esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Persona es un hombre, y el diablo se esconde Ve como un trofeo a todos los hombres Dice que te ama, y es que algo se trama Te tiene dormida, haciéndote la cama Todo lo que se propone, ella no consigue Quiere enamorar si no se decide Vete bajo el cielo y no hay quien la obligue De ahí te es difícil que tú le olvides Y empieza su venganza, cuando se gana tu confianza Intenta pero su corazón no tranza Engañó y aún no pierde la esperanza No Y empieza su venganza, cuando se gana tu confianza Intenta pero su corazón no tranza Te engañó y aún no pierde la esperanza No Le dice la rompecorazón Falsas ilusiones, no esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Le dice la rompecorazón Falsas ilusiones, no esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Me enamoró y ahora me ignora, me dijo que estaba sola Te llamo lo insaciable que la cama me devora Cada vez que me controla Hace 24 horas, no sabes lo que te espera Y sorpresas en la caja de tu lugar No 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 esperes que cambie con el tiempo, se acostumbró a que la perdone Le dice, le rompe corazones, falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo, se acostumbró a que la perdone Eh, eh, Chris Gerdahl, Lovey Music, D-Y, The Zoom